3 personas murieron de forma instantánea y una más en el camino al hospital, luego de que el taxi en el que viajaban fuera impactado por una camioneta. Los hechos se registraron cerca de las 5.30 de la tarde de este domingo sobre la carretera federal Toluca-Naucalpan, en el paraje conocido como El Espino, justo debajo del puente de libramiento Bicentenario. De acuerdo a testigos, la camioneta tipo Explorer viajaba a exceso de velocidad con dirección a municipio de Xonacatlán, mientras que el taxi del sitio Xochicautla con dirección a Toluca. La camioneta perdió el control y brincó el camellón central y se impactó de frente contra el vehículo del transporte público. Un niño de al menos 5 meses de edad, una mujer y el chofer del taxi, perdieron la vida de forma inmediata, mientras tanto otra mujer que viajaba con ellos fue trasladada al hospital Adolfo López Mateos en la ciudad de Toluca por paramédicos del Servicio de Urgencias del Estado de México. Asimismo, el chofer del Explorer también fue trasladado al nosocomio en estado grave. Al lugar acudió el Ministerio Público para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las diligencias necesarias para deslindar responsabilidades.